Miriam Mañeri, ¿de qué se trata la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que trata el sistema músculo esquelético, es un dolor en el sistema músculo esquelético que afecta a todo el cuerpo, al sistema motor, ligamentos, tendones, músculos. Tenemos 18 puntos específicos, de los cuales 11 mínimamente tenemos que tener por un periodo mínimo y prolongado de 3 meses para empezar a hacer un diagnóstico de fibromialgia constante, o sea, no es que tengamos el dolor un día y pasa una semana y lo tenemos que tener, no, lo tenemos que tener en forma constante durante mínimo 3 meses para poder empezar a estudiar si tiene fibromialgia o no. Sos la presidenta de la Fundación en Argentina de Fibromialgia, ¿cuántos casos llegan? ¿Cuál es el índice que manejan acerca de las personas que padecen esta enfermedad, por lo menos en Argentina? Lamentablemente, según el Ministerio de Salud, no hay un índice de cantidad de pacientes, no hay una estadística, se habla solamente de un 2 a un 4% de pacientes de población mundial, no tenemos en la Argentina un número, pero en un momento se manejó 700.000 pacientes, pero no es nada certero. ¿Es una enfermedad que tiene curas después de un tratamiento? No, lamentablemente no, aún no se halló la cura. Es una deuda que tiene la ciencia con esta enfermedad. Aún no se halló la cura y el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es que el diagnóstico sea precoz, sea rápido, porque pueden pasar 10, 15 especialistas, las personas sin saber lo que es esta enfermedad, con una angustia terrible y conseguir el diagnóstico después de por ahí 30 años. O sea, es realmente algo como para tener en cuenta porque todas las personas lo podemos padecer, porque puede ir a raíz de un estrés postraumático. Podemos tener una predisposición genética, pero siempre un estrés postraumático es lo que lo desata. ¿Tiene cobertura por parte de las obras sociales o de la medicina prepaga? No. Hemos estado luchando junto a la senadora Fellner en su proyecto el año pasado, el proyecto del 2016, S-176 del 2016, que son coautoras las senadoras Cunat, Odarda y Jiménez. Y hemos logrado conseguir trabajando juntos en media sanción el 30 de noviembre del año pasado, al fin del periodo legislativo ordinario. ¿Puede perder estado parlamentario si no se trata este año? Puede perder estado parlamentario si diputado no lo trata durante este año en las tres comisiones donde fue girado. ¿El proyecto de qué habla? ¿Justamente de la obligatoriedad que tienen las obras sociales? El proyecto incluye la inclusión en el programa médico obligatorio, tanto de la gente de acá, de Palacio Legislativo, como de universidades, o sea, es un poco más abarcativo que un proyecto normal, porque no deja a nadie afuera, no solamente obras sociales y prepagas, sino también otros tipos de obras sociales del Estado, digamos, que lo cubra. ¿La expectativa de hoy del lanzamiento de esta campaña internacional para detectar justamente en forma temprana las fibromialgias? Son muy altas, me imagino. Las expectativas son muy altas, pero también es muy gratificante poder presentar hoy el video de 126 instituciones que se han unido a lo largo del mundo y del país bajo el lema de Fibromialgia Reconocela, que es el video que vamos a presentar hoy como fin y cierre de la campaña del 2017. Y vamos a lanzar la campaña mundial 2018, Fibromialgia Creando Conciencia. Muchísimas gracias. Gracias a vos.